Desde tempranitito esta encuesta que publica SDP Noticias, que hace junto con Ipsos, en donde hablan de las elecciones en Veracruz, y donde hay prácticamente un empate técnico entre el candidato del PRI y el candidato de Morena, unos cuantos puntos abajo, cuatro de cuatro a cinco, Miguel Ángel Llunes, de Partido Acción Nacional, PRD. Y tengo en la línea a mi queridísimo amigo Federico Arreola. Fede, ¿cómo estás? Bien, Adela, ¿cómo estás tú? Pues ahí voy, Fede. ¿Ahí va? Ahí voy, estoy. Qué bueno, yo sé que estás muy bien. Muchas gracias, aquí estamos, muy bien, Fede. Oye, a ver, cuéntame. Cuitlagua, que es de Morena, también está muy bien. Está muy bien, oye, pero así no la trae el financiero, ¿eh? Estaba yo comentando con el auditorio también. Pero yo creo que el financiero le cucharea un poco. Yo, en casi, en todas las encuestas que yo he visto, Cuitlagua está sorprendentemente bien, ¿no? No quiero yo criticar al financiero, aunque sí lo critico, pero creo que es falso. Cuitlagua, que está muy fuerte, en primer lugar, en nuestra encuesta, que además es de la empresa Itos, una casa investigadora bastante respetable y grande, que es la más grande en el mundo. En nuestra encuesta, Cuitlagua, que está exactamente empacado con Héctor Yunes del PRI, y el que se rezagó un poco, con diferencia estadística, está en tercer lugar, es Miguel Ángel Yunes, Linares del PAN, PRD. Oye, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado, no? Que el que podía dar la sorpresa, pues, era justamente Cuitlagua, que tiene un perfil completamente distinto a los Yunes, ¿no? La elección de Veracruz es la más importante de todas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin duda, pues, es la joya de la corona, sí, de esta elección, sin duda. Es el padrón más grande que está en juego, para las elecciones presidenciales dice mucho, que si el crecimiento de Morena en Veracruz es, pues, enorme, no sé si le va a alcanzar para ganar la elección, yo pienso que si los indecisos terminan de decidir, Cuitlagua no va a ganar, va a arrasar, pero pues las estructuras del PRI siempre son poderosas y también juegan, pueden finalmente obrar el milagro, ¿no? Así es, pueden obrar el milagro. Pero, oye, porque la vez pasada que hablamos de Oaxaca, que también está difícil, pero pues Veracruz es Veracruz. Ahora, ayer el expresidente Calderón estando ahí, haciendo campaña por Miguel Ángel Yunes, en fin, ya todo mundo le está metiendo, ¿eh? Todo le está metiendo, y Calderón dijo ahí cosas de Duarte. Pero, carajo, ya ni nota es lo que sale de Duarte. Una mala cosa, ¿no? Dice Calderón que Duarte, hubo desvíos de Duarte en su gobierno. Mi pregunta sería por qué Calderón no los combatió, ¿no? O denunció. Es creíble lo que dice Calderón, sin duda. Y el gran avance de la oposición en Veracruz es el desprestigio de Duarte, sin duda. El problema es que el candidato del PAN-PRD también está muy desprestigado, y de eso se ha valido Morena para crecer muchísimo. Sí, 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 sí. Y puede ser la presidencia para López Obrador, si don Cuitláhuac... Está cañón, ¿eh? Está cañón. Si sacan Veracruz, pues sí está cañón, la verdad. Ahora, mientras estos dos yunes peleándose, pues Cuitláhuac, así como fue creciendo, ¿no? ¿Cómo dijiste, Adela? Que mientras los yunes peleándose... ¿Cómo? Que mientras los yunes estaban peleándose... Ah, sí, Cuitláhuac creció. Cuitláhuac fue creciendo, ¿no? Muy sólidamente, o sea, la verdad. Un personaje típico de la izquierda mexicana de Cuitláhuac, profesor universitario, activista... Profesor, sí, sí, sí. Honrado, académico... Digo, vehemente en sus manifestaciones de protesta, también le quieren hacer cierra sucia por eso. Pero pues yo más bien creo que es un mérito saber defender sus ideas, ¿no? Joven, sin mayor trayectoria política. Los yunes, pues son viejos dinosaurios del sistema, ¿no? Como les dicen viejos lobos de mar, ¿no? Viejos lobos de mar. En este caso son viejos fristas los dos. ¿Para qué se hacen, no? Sí, 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 sí. Oye, ¿vas a sacar alguna otra encuesta en los próximos días? Vamos a sacar encuestas de Quintana Roo. Ajá. Y después vamos a sacar encuestas de Sinaloa, de algunos otros estados, ¿no? Que Quintana Roo está interesante también, ¿eh? Quintana Roo está interesante. También es un gobernador que no le ayuda a su candidato, ¿no? El señor Borges, pues es de estos personajes que crecieron en el sexenio de Calderón. Estos personajes fristas como Duarte, como Rodrigo Medina, que se encumbraron de muy mala manera y son verdaderos desprestigios. Pero bueno, vamos a ver si el PRI es capaz de sacarla. Ahí hubo la única deserción prisa que tuvo maldío Fabio. Carlos Joaquín se le fue. Sí, 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 se le fue. Al PAN Perreré. Si se oye mucho ruido de él es que estoy en el aeropuerto de Monterrey. ¿Dónde vas? Vine al fútbol con mi nieto y perdieron los rayados. Perdieron los rayados. No lleves a tu nieto a esos fracasos. Mi nieto estaba todo triste, pero... Pues sí, pues sí, no es pa' menos. Ya con sentido práctico, ya le digo que se cambia al Pachuca, ¿no? Oye, ¿y ya vienes a la Ciudad de México? Ya, ya voy a... Ah, ok. A ver si te veo, ¿no? Alex de F. Pues tenemos que platicar, Adela, porque luego... Han estado pasando cosas, Adela. Han estado pasando cosas, tenemos que platicar. Me echas un grito en cuanto llegues, ¿no? Yo te llamo y ahí... Y toda la encuesta está en el portal, ¿no? SDP Noticias. La encuesta está en sdpnoticias.com, es de Isto, una buena casa importadora. Y vamos a publicar varias más. En la tarde, en Canarrón. Ya estás, estamos atentos entonces. Ya el domingo sabremos. Y el financiero decía la verdad, descalificando a Cuitláhuac, porque la decíamos nosotros. Exacto, exacto. Te mando besos. El bronco del 16 es Cuitláhuac, es la figura electoral. A mí me encanta, yo lo quiero entrevistar, gane o pierda, me voy a esperar a después de la elección. ¿A Cuitláhuac? Ajá. Me parece que es un súper personaje que... Es un súper personaje. Y que en esta elección ha sido el personaje, la verdad. Ha sido la figura. Son de esos personajes que Andrés Manuel se encuentra o cautiva o fascina, porque Andrés tiene esa virtud de cautivar. Y son de esos personajes muy valiosos que López Obrador va formando. Sí. Oye, ¿tú lo conoces? ¿Cómo? ¿Lo conoces? No, no conozco a Cuitláhuac. Digo, alguna vez así lo vi alguna vez con Andrés Manuel, pero no me acuerdo. Pero pues es un verdadero personaje. Sí. Yo lo quiero entrevistar. Me voy a esperar. Ojalá le vaya bien. Sí, ojalá le vaya bien. Y me voy a esperar a que pase la elección y ya lo vamos a buscar. Bueno, Adela, pues yo me voy a subir al avión. Ya estás. Buen viaje. Saludos a tu nieto. Gracias. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye, bye.